... Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Finalizamos la semana destacando los siguientes titulares. La Comandancia General de Ceuta ha acogido la rúbrica de cesión por 20 años del Hospital Militar O'Donnell a la Ciudad Autónoma de Ceuta, prorrogable hasta 75 años, así como una serie de dependencias militares de la ciudad. El Consejo de Gobierno ha informado de los casi 34 millones de euros que ha abonado en facturas durante el periodo de alarma social, así como de las subvenciones y ayudas a pymes y autónomos para dotar de liquidez a las empresas locales. Aún están pendientes de liquidación casi mil facturas más que suponen un volumen económico de 19 millones de euros. ...de las facturas pagadas a proveedores desde el 15 de marzo hasta el 20 de julio y se ha abonado un total de 1.698 facturas por importe de 33.843.711 euros. En esa cantidad hemos de sumar el resto de subvención y partidas concedidas por el Gobierno de la ciudad y la convocatoria de ayuda a empresarios autónomos en el programa, en el plan Ceuta Resiste. ...en su edición de hoy, publica el uso obligatorio de la mascarilla en Ceuta. Tras el positivo en Málaga de una profesional sanitaria que asiste médicamente en una clínica privada en Ceuta, Sanidad confirma que hay 77 casos en aislamiento preventivo en nuestra ciudad. Preservar la salud. Considerar a los puertos de Ceuta y Melilla como estratégicos es la propuesta que los presidentes de las autoridades portuarias de las ciudades autónomas han planteado para restablecer los mecanismos que complementen las necesidades financieras de ambas zonas portuarias. Así arrancamos ya repaso a la actualidad de este viernes 24 de julio. Comenzamos. En la comandancia general de Ceuta se ha procedido al acto de la firma de cesión por 20 años del Hospital Militar O'Donnell a la ciudad autónoma de Ceuta, con una posibilidad de prórroga de hasta 75 años, así como una serie de dependencias militares en diversas zonas de la ciudad. El director general de infraestructuras del Ministerio de Defensa, en representación de la ministra junto al presidente de la ciudad, han protagonizado este trámite dotacional para que sea recogido en el Plan General de Ordenación Urbana. El acto se ha iniciado haciendo historia de la instalación construida en 1913 para mil hombres que participaban en la Guerra de África. En febrero de 1912, el general Alfau, gobernador militar de Ceuta, se plantea la necesidad de dotar a Ceuta de instalaciones dignas para alojar a los efectivos que intervenían en la campaña de África, iniciándose las obras de un acuartelamiento fijo, denominado como su capacidad de los mil hombres, para alojamiento y descanso de las tropas que intervenían en Marruecos. Debido a la escasez de camas de los hospitales Real y Docker, se decide la adaptación del cuartel de los mil hombres a hospital. Así nació nuestro hospital militar O'Donnell en el año 1913, que justo un siglo después echó su cierre para convertirse en clínica médico-pericial. Después de un siglo de prestar el servicio no solo a los militares, sino también a la población civil, y constituirse en un icono de la sanidad local y referente de este periodo de tiempo, esta instalación cierra sus puertas. Con esta cesión, el hospital militar concluye su periodo castrense como instalación y cede sus 39.400 metros cuadrados a la ciudad autónoma de Ceuta para su uso específico de equipamiento sanitario y también medioambiental, así como dedicada a la asistencia de cualquier otro uso público. El coronel de Sanidad, Juan Medín, hizo entrega de las llaves del hospital militar al director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, y este, a su vez, al presidente de la ciudad, Juan Vivas, que reflexionó las mismas agradeciendo el gesto y sintiéndose orgulloso de acoger esta instalación. Tras el positivo por coronavirus de una persona en Málaga, que asiste médicamente en Ceuta en una clínica privada, Sanidad confirma que hay 77 casos aislados en Ceuta. Se ruega a la ciudadanía responsabilidad y se ha informado de que la obligatoriedad de las mascarillas es el primer paso antes de intensificar las medidas de prevención ante la expansión del COVID-19. Los rebrotes que están surgiendo por toda España tienen en vilo las autoridades sanitarias del país. La mayoría coincide en que se podría comenzar a hablar de una segunda ola de la enfermedad que está sucediendo mucho antes de lo esperado. Ahora mismo tenemos 77 casos de contacto, etcétera, etcétera, investigados casos de contacto, etcétera. Nosotros esperábamos que la segunda ola de la se retrasase, pensábamos que a lo mejor cuando abriese septiembre o una cosa así, pero ya estamos viendo los números. Desde Sanidad tienen claro que la prioridad es la salud, por lo que no se descartan nuevas medidas limitativas al ocio nocturno y demás reuniones para evitar la aglomeración de personas. El siguiente paso después de las mascarillas va a ser el tema del ocio nocturno, de los lugares de esturno. Y también se está trabajando aquellos que tienen campo, etcétera, etcétera, porque muchos de los rebrotes están relacionados con los temporeros, con agricultura, para controlar por esa parte. La fuerza económica y la fuerza sanitaria están un poco en, están aquí en el balance. Es verdad que la situación económica es muy mala, pero es que, claro, nosotros como sanitarios tenemos una obligación. Claro, claro. No somos economistas, nuestra misión es preservar la salud. Para que el uso de la mascarilla sea eficaz y cumpla la función que debe, se ha de conocer cómo se debe de utilizar. Lo que sí digo, efectivamente, no vale esto, no vale ponérsela al cuello, porque eso no vale. Ni de diadema. Ni de diadema, evidentemente, porque no tiene el objetivo. El objetivo es preservar y que cuando tú hables las gotitas de flujo que pueden llevar el virus no llegue al dalado. Playas y piscina en el momento del baño, en los paseos por la playa, en los paseos por la piscina es obligatorio. Hasta el momento, en Ceuta, hay 77 casos aislados a la espera de verificación. Desde Sanidad se ruega a la ciudadanía que respete las normas sanitarias por el bien común. Continuamos sin casos positivos de COVID-19 registrados en Ceuta, en la que ya está en vigor el uso obligatorio de la mascarilla, que debe cubrir desde el tabique nasal hasta la barbilla. Se recuerda la importancia de mantener la distancia interpersonal de al menos un metro y medio, así como lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica. Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo, a poder ser desechable. En caso de presentar síntomas propios del virus, tos secas, tornudos, dolor corporal, debilidad, fiebre alta y dificultad para respirar, están operativos los teléfonos 112 y 061. La ciudad autónoma de Ceuta está restableciendo los mecanismos necesarios para recuperar la cuantía económica de 25 millones de euros que no le ha sido aplicada en el reparto de los fondos europeos. Los representantes de ambas ciudades autónomas se encuentran identificados en esta reclamación para la que esperan una respuesta en breve. Indicarles que la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública está en contacto con la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda para conocer lo que ha sucedido. Hasta el momento no tenemos una explicación por parte de esta Dirección General. Se mantienen también contacto con la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla y entre ambas consejerías, tanto la de Ceuta como de Melilla, pues se está indagando el porqué de no tenerse en consideración la ciudad de Ceuta y de Melilla al respecto. No le puedo ampliar más datos. El gobierno de la ciudad ha abonado durante el estado de alarma casi 34 millones de euros en facturas, además de ayudas y subvenciones de la campaña Ceuta Resiste para dotar de liquidez a pymes y autónomos y aún quedan pendientes 926 facturas que suponen un montante de 19 millones. También se recuerdan subvenciones para edificios con más de 25 años de antigüedad para rehabilitación, conservación y mejora de accesibilidad con diferentes cuantías económicas. Quiero recordar que los beneficiarios serán todas las comunidades propietarias que cumplan con una serie de condiciones que establecen las bases, entre otras que el edificio tenga una antigüedad superior a los 25 años y las actuaciones que se subvencionan tienen que ir dirigidas a actuaciones de conservación, mejora de accesibilidad y de eficiencia energética. El importe podrá alcanzar hasta los 4.000 euros para la mejora de eficiencia…, perdón, para conservación, en eficiencia energética hasta 7.000 euros por vivienda y en accesibilidad hasta 10.000 euros. El conjunto de la convocatoria está dotado con 1.225.825 euros con cargo al presupuesto de la sociedad municipal en Vicesa y se prevé un plazo de 60 días naturales para la presentación de solicitudes. De la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública se ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno las horas extraordinarias que estaban pendientes de los meses de noviembre y diciembre del pasado año y el importe total asciende a 218.685 euros. Y también se ha dado cuenta por parte de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de las facturas pagadas a proveedores desde el 15 de marzo hasta el 20 de julio y se ha abonado un total de 1.698 facturas por importe de 33.843.711 euros. En esa cantidad hemos de sumar el resto de subvención y partidas concedidas por el Gobierno de la ciudad y la convocatoria de ayuda a empresarios autónomos en el programa, en el plan Ceuta Resiste. Y todo ello, como ya hemos indicado desde un primer momento, para reafirmar el compromiso de este Gobierno de inyectar liquidez en el sistema, en la ciudad de Ceuta, a favor de empresarios y a favor de autónomos. Vox reitera que no está en contra de la llegada de 25 millones a Ceuta, sino que buscaba que estos se fijaran por ley y no por decreto. En respuesta a Fátima Hamed, Vox señala que la diputada Teresa López ha defendido que los 25 millones queden establecidos como obligatorios para Ceuta. A través de un comunicado de prensa, Vox afirma que ha defendido en todo momento el interés de los ceutíes a través del trabajo de los diputados locales y las parlamentarias nacionales. La formación liderada por Juan Sergio Redondo aclara que la diputada por Vox, Teresa López, no se opuso a la llegada a Ceuta de 25 millones de euros para afrontar la crisis motivada por la pandemia de la COVID-19, como así ha manifestado la portavoz de MDIC, Fátima Hamed. La postura de López, dice la nota, ha sido la de defender que estos 25 millones queden establecidos como obligatorios por ley para Ceuta, algo especialmente sensible en caso de que se produzcan rebrotes de gran magnitud o una continuación virulenta de la pandemia, explica la formación. Además señala cómo el voto tanto de López como del resto de diputados de Vox en el Congreso ha sido contra el sistema de decretazo impuesto por el presidente Sánchez. Añadiendo que Teresa López, en sus apenas ocho meses como parlamentaria, es la diputada ceutí que más propuestas y preguntas ha presentado en el Congreso referentes a nuestra ciudad, dejando clara muestra de su compromiso con los ceutíes, su raya Vox Ceuta. Los 52 votos del grupo en el Congreso han servido para aprobar una enmienda en defensa de la educación concertada y la especial. Vox tumba el dictamen de política social que atacaba la educación especial y concertada. El grupo parlamentario Vox ha conseguido con sus 52 votos evitar la aprobación del dictamen de política social inspirado en las ideas liberticidas del vicepresidente Iglesias, dice un comunicado de prensa de esta formación política, con un claro ataque a la escuela concertada y a la educación especial. En coherencia con esta distancia infinita con el gobierno que viene demostrando Vox desde hace tiempo, ha votado en contra de los cuatro dictámenes, señalaba este miércoles en rueda de prensa el portavoz parlamentario de esta formación política, Iván Espinosa de los Monteros. Tras señalar la importancia de no engañar a los españoles, Espinosa de los Monteros explicaba que no se puede reconstruir España en un mes y con un gobierno socialcomunista. Y más aún con unos textos que no tienen rango de norma ni de ley, sino de recomendación que no es vinculante para el gobierno. Pero temiendo que salían adelante los textos, sobre todo el llamado de política social, Vox ha querido utilizar sus votos, su fuerza parlamentaria, para colaborar en la protección de los centros de educación especial y de las escuelas concertadas y por ello votaba a favor de la enmienda en defensa de esta educación. Especial importancia le da a este voto la diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, que comparte las palabras de Espinosa de los Monteros al señalar que aunque este dictamen no tenga valor normativo alguno, que no lo tiene, sí se ha querido evitar que el gobierno lo pueda utilizar para blanquear o disfrazar de consenso su política liberticida, que limita el derecho de los padres a elegir educación y centro para sus hijos. De esta forma, los 52 diputados de Vox solo votaban a favor de una enmienda de las casi 400 presentadas en la Comisión de Reconstrucción y era aquella que tenía que ver con la defensa de la educación concertada y la educación especial. Vox rechazó las conclusiones de esta comisión, pero le parecía que era importante utilizar sus votos para defender esta educación. Por su parte, Teresa López ya registraba hace unas semanas una batería de preguntas sobre por qué la educación concertada ha quedado al margen del plan de ayudas del Ejecutivo de Sánchez. Es consciente el gobierno de que sin las escuelas de la enseñanza concertada en la ciudad autónoma de Ceuta su viabilidad es imposible, cuestionaba la parlamentaria ceutí en referencia al plan de contingencia anunciado por la Dirección Provincial de Educación de Ceuta. Teresa López preguntaba además al Ejecutivo PSOE Podemos si va a reconsiderar su postura y ofrecer ayudas a la enseñanza concertada para que pueda implantar el escenario que plantea el Ministerio con las mismas garantías que la educación pública. Considerar a los puertos de Ceuta y Melilla como estratégicos es la propuesta que los presidentes de las autoridades portuarias de ambas ciudades autónomas han considerado para restablecer los mecanismos que complementen las necesidades financieras de ambas zonas portuarias. Dentro del encuentro para la elaboración del marco estratégico nacional celebrado estos días en Santander, los presidentes de las autoridades portuarias de Ceuta y Melilla, Juan Manuel Doncel y Víctor Antonio Gamero, han solicitado que se materialice la denominación de ambos puertos como estratégicos como una disposición adicional en la reforma normativa de la nueva ley de puertos. Esta propuesta está motivada por la actual situación económica de ambos enclaves y que tendrá un impacto económico como fuente de ingresos. Ante la caída del tráfico de pasajeros, de mercancías y la suspensión de la operación Paso del Estrecho, los representantes de ambas zonas portuarias aspiran a restablecer nuevas fórmulas que reactiven las necesidades financieras de ambos puertos. Y esta mañana se ha presentado la Operación Minerva, liderada por Policía Nacional, dirigida por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, con el apoyo directo de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. La misión principal que tiene la Operación Minerva es la lucha contra la inmigración irregular. ¿De qué forma realizan esta inmigración irregular? Pues utilizando las vías marítimas regulares, concretamente desde aquí, desde Ceuta, las líneas marítimas de ferries que realizan el transporte regular de pasajeros desde Ceuta hasta las Jereziras. La Operación Minerva también tiene como funciones la lucha contra la criminalidad transfronteriza, es decir, todas las actividades delictivas que aprovechan este flujo habitual de viajeros, como pueden ser tanto el tráfico de sustancias estupefacientes, tráfico ilícito de vehículos, falsificación documental, y también la lucha contra el terrorismo. Otra de las misiones fundamentales que tiene la Operación Minerva es la captación de información. Captación de información que permite determinar nuevos flujos, nuevas rutas de inmigración ilegal y que finalmente se transforma en inteligencia, tanto estratégica como operativa, para poder luchar desde el terreno contra estas redes que se aprovechan de este flujo masivo de viajeros para poder acceder a la Unión Europea. Ante el impactante número de contagiados localizados en Cataluña, Francia ha recomendado vivamente a sus ciudadanos no viajar a esta zona para evitar que el brote haya surgido traspase la frontera. Además, tras la reunión del presidente Emmanuel Macron con su Consejo de Defensa, han asegurado que están en continuo contacto con las autoridades catalanas y españolas para controlar igualmente el flujo desde España a Francia. Así que si tienen pensado trasladarse a alguno de dichos lugares, tengan en cuenta que se pueden encontrar con extremos controles sanitarios y limitaciones de entrada y salida. Con todo, el cierre de la frontera con España continúa siendo una posibilidad ante la rápida evolución del COVID-19 en Cataluña. La vuelta al colegio es otro de los temas que más preocupan estos momentos, no solo a la comunidad educativa, sino también a aquellos progenitores que tienen que conciliar con su trabajo. Todos deben de estar preparados ante cualquier escenario posible. Esta mañana, nuestra compañera Susana Evia, en el programa Conectados, ha hablado con Fernando Trujillo, experto en innovación educativa, quien trabaja con un grupo de investigadores de la Universidad de Granada. Ha leído minuciosamente el plan de contingencia elaborado por los técnicos y la comunidad educativa de Ceuta y su valoración es muy positiva. Hemos leído con detalle el plan de contingencia y nuestra valoración general es positiva, sobre todo cuando se compara con otras instrucciones del mismo rango que se están emitiendo desde otras consejerías de educación, en otras comunidades que sí tienen competencia transferida. Creemos que es probablemente el paquete de instrucciones más preciso, más fino que hemos leído en todo el territorio nacional. En este caso, el hecho de que la ciudad autónoma sea la propia entidad a gestionar para los planes de contingencia creo que es un valor. Nuestro tamaño ahora es un valor, sin lugar a dudas. Y creo que el plan de contingencia acierta al valorar la importancia de asignarle un tiempo a la educación a distancia. La propia sociedad ceutila que tiene que empezar ya a analizar cómo va a trabajar la conciliación familiar el próximo curso. El plan de contingencia ante la apertura de los colegios el próximo septiembre tiene, según el experto, unas reseñas claves a destacar. Hay una actuación especialmente destacada y es la definición de estos escenarios que se hacen en el plan y especialmente ese escenario 2 en el que habla de un sistema educativo adaptado ante una situación de control sanitario y que articula, en primer lugar, una serie de entradas y salidas en los centros educativos, pero también la petición de una dotación extraordinaria de personal docente y algo que me parece muy interesante y muy genuino de este plan de contingencia la existencia de espacios que puedan ser utilizados como aulas en toda la ciudad. Habrá que esperar a conocer cómo evoluciona la situación epidemiológica local y nacional para determinar los aspectos claves a poner en marcha para la vuelta a las aulas. El senador Ceutí David Muñoz Arbona participará el domingo 26 de julio en una celebración interreligiosa que bajo el nombre Una Comunidad Universal Unida por el Amor de Dios se celebrará en el Espacio Ronda de Madrid a las 11 de la mañana. Muñoz Arbona en su faceta de educador compartirá este encuentro con representantes de distintas confesiones religiosas de la comunidad católica, judía, islámica y copta. El acto será retransmitido por YouTube a través de la dirección tallerdespiritualidad.es. Plena Inclusión y AEDIS, la Asociación Empresarial para la Discapacidad, han querido manifestar su malestar ante el rechazo en el Congreso a las medidas de reconstrucción social tras la crisis sanitaria. Ambas organizaciones valoran como fracaso colectivo el hecho de no haberse logrado un consenso político y un acuerdo que otorgue prioridad a los asuntos sociales. Consideran que esto supone un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad y hace insostenible el mantenimiento de las entidades que asisten al colectivo. Ante esta situación, ambas organizaciones solicitan al Ejecutivo Central que refuerce su financiación y garantice su viabilidad ante el sobrecoste asumido en material sanitario, refuerzo de plantillas y reconfiguración de servicios entre otros conceptos. Después de confirmar las renovaciones de su entrenador Santi Bañadares y de los jugadores Everton y Manu Orellana, el Ceuti de Fútbol Sala ha hecho público este viernes su primer fichaje para la próxima temporada. Es el portero brasileño Tiago Suárez que llega procedente del Sporting de París. La Unión África Ceutí ha anunciado este viernes su primer fichaje para la temporada 20-21. Se trata del portero brasileño Tiago Suárez de 30 años que llega procedente del Sporting de París. Entre otros equipos en España jugó media temporada en el Santiago Futsal donde estuvo a las órdenes de la hora técnico de los unionistas Santi Valladares. Nacido en Sao Paulo, el brasileño es un experimentado guardameta que la pasada temporada jugó en el portimonense portugués antes de marcharse en octubre al Sporting de París. Con anterioridad defendió los colores de varios equipos españoles el Jumilla, el Gran Canaria, el Santiago Futsal y el Segovia. La trayectoria del cáncerbero brasileño en competición oficial comenzó en la temporada 2009 cuando se incorporó a las filas del AABB de su país. Antes de llegar a España jugó en equipos como Palmeiras y Tapeba, Afuska o Inteli. En su palmarés consta un campeonato paulista en 2015 con Inteli, además de un premio al mejor portero del campeonato brasileño en el año 2014. Tiago será, por tanto, uno de los porteros en la temporada 2021 de un Ceutí en el que en el pasado ejercicio llegaron a jugar hasta cuatro guardametas, Gonzalo Urbano, Dani Cabezón, Sergio Murcia y Jaime Padial. Y llegó la hora de la verdad para el campeón de la tercera división de fútbol sala de Ceuta. El final de la Unión África-Ceutí se mide este sábado al campeón melillense el Intergym en Málaga. A partido único y sin público por una plaza en segunda división B la próxima temporada. Una final que podrán ver en directo a través de la web de Radio Televisión Ceuta. Casi mes y medio después de su vuelta a los entrenamientos tras la interrupción de la competición por la crisis sanitaria del coronavirus el filial de la Unión África-Ceutí afronta este sábado a partir de las 8 de la tarde en el pabellón Guadaljaire de Málaga el playoff de ascenso a la segunda división B de fútbol sala. El campeón de la tercera división Ceutí se mide al campeón melillense el Intergym a partido único en campo neutral y a puerta cerrada. 40 minutos que van a decidir si el filial unionista milita la próxima campaña en la división de bronce. Si hay empate habrá una prórroga con dos tiempos de tres minutos y de persistir la igualada penaltis. El conjunto de Quino Gallardo y Pedro Castillo lleva semanas preparándose para la cita más importante de la temporada. El equipo llega físicamente yo creo que bastante bien lo que pasa que bueno sabrá que probarlo en el partido con la humedad la calor y todo eso y la verdad que llegamos con muchísima ilusión de poder sorbentar la eliminatoria y para eso llevamos más de un mes trabajando tres y cuatro días semanales. El técnico unionista destaca la veteranía como principal virtud del conjunto melillense. La verdad que conozco poco algunos comentarios que me han hecho sé que es un equipo que es un poco veterano pero es un equipo que ya el año pasado jugó la eliminatoria con otro nombre contra Palma y compitió bastante bien y bueno es un equipo a tener en cuenta. ¿Qué espero del partido? Pues espero que sea un partido bastante duro bastante físico yo creo que personalmente pienso que bueno excepto que haya alguna cosa rara y tal es un partido que se va a resolver el último minuto. Gallardo tiene disponibles para el decisivo encuentro a los porteros Jaime y Sergio además de Isan, Fran León, Esmael, Juan Mora, José Mari, Damián, Jatin, Adri Castillo, Moncho, Iván Galván y Pipo. El técnico unionista tendrá que realizar un descarte. En el bando melillense también aguardan el choque con la máxima ilusión. Vamos por todas nosotros tenemos una final y la final hay que ganarla. Al contrario de lo que le sucede a su equipo el técnico melillense sabe que la juventud es una de las bazas del conjunto caballa. Un equipo joven correoso y técnicamente bueno no tenemos ninguna información más. Andrés Villegas apunta cuál puede ser la clave de la final. Pues del parón que hemos tenido tanto uno como otro el factor psicológico es a lo mejor en adelantarse en el marcador en saber llevar el partido al terreno nuestro eso va a ser lo más importante. Los jugadores eutis de primera división Aunar Tuami y Hanza Maimón ya son socios de honor del club balonmano Ramón y Cajal que anoche les concedió esa distinción en un acto en el que también fueron reconocidos diez deportistas de la entidad. El club balonmano Ramón y Cajal llevó a cabo en la noche de este jueves el acto de entrega a los mejores expedientes académicos y reconocimiento a la excelencia de diez deportistas pertenecientes al club a la vez que nombró socios de honor máxima distinción de la entidad a los jugadores ceutíes de primera división de fútbol Anuar Tuami que ha jugado esta temporada cedido por el Real Valladolid en el Panathinaikos griego y de fútbol Salahansa Maimón del Palma Futsal ambos jugadores son internacionales con las selecciones absolutas de Marruecos en sus respectivas disciplinas el club del convoy quiso reconocer de esta manera sus trayectorias deportivas así como su aportación para ayudar a muchas de las familias del club afectadas por la pandemia del COVID-19 durante el estado de alarma hemos querido rendirle un pequeño homenaje a estos chicos que se han sacrificado a lo largo del curso y lo han demostrado sacando estas buenas notas y compaginando las dos cosas tanto el deporte son las tres modalidades deportivas que hemos seleccionado son fútbol Salah fútbol y balonmario para dar un lado de los reconocimientos más grandes que se le puede dar a algún deportista que desde el club balonmario Ramón y Cajal es darle el carnet del socio de honor a Anu Artuani y a Hansa Baird el evento se celebró en un buen ambiente en el restaurante El Pescador en el puerto deportivo donde los asistentes disfrutaron de una cena y este viernes ha dado comienzo la travesía Lisboa-Andalucía-Ceuta que forma parte de los actos conmemorativos de los 500 años de la primera circunnavegación a vela y que se va a desarrollar en 22 jornadas desde el viernes 24 de julio hasta el 15 de agosto el puerto de salida y llegada será Lisboa y se visitarán los puertos de Portimao Portaumbría Mazagón Chipiona Rota Barbate Ceuta Puerto América Ayamonte y Culatra en Portugal el día 5 de agosto festividad de la Virgen de África tendrá lugar en Ceuta el acto institucional de entrega de los trofeos de la regata quinto centenario en el que un representante de la Armada Española hará entrega del trofeo Juan Sebastián Elcano Y un último apunte deportivo José Antonio Carracao Meléndez ha sido proclamado este viernes nuevo presidente de la Federación de Triatlón de Ceuta como único candidato al cargo Carracao que en los últimos años ha sido presidente del Club Tridigo Ceuta releva a José Ismael Rodríguez que decidió no presentarse a la reelección y centrarse en la Asociación de Natación en Aguas Abiertas la que preside Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para este fin de semana Para mañana sábado tendremos viento de levante moderado con intervalos nubosos a primeras horas de la mañana La temperatura mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 28 grados Y ya para el domingo situación similar continuamos con viento de levante suave y temperaturas sin cambios La mínima seguirá en 23 grados y la máxima se mantiene en 28 La nubosidad protagonizará las primeras horas de la mañana La farmacia de guardia en el día de hoy es Puya y el número agraciado de la cruz roja es el 451 África García la propietaria la propietaria nos cuente que tal fue el día del libro que se retrasó y nos cuente unas cuantas recomendaciones para este verano El 23 de abril atípico porque ha sido el 23 de julio ha sido un día del libro como te digo atípico pero claro no había más remedio que celebrarlo más adelante hubo afluencia de gente sobre todo por la mañana y ya luego por la tarde un poco menos pero bueno hubo gente que sabía que era el día del libro y como cada año pues vino a celebrarlo con nosotros ¿Y qué tal fue esa celebración? Por lo que tenemos entendido ¿sueles regalar claveles un poco para celebrar ese amor por los libros también? Bueno efectivamente no se celebró San Jordi lógicamente pero sí hubo claveles como todos los años y se hizo algún descuento para también para los clientes habituales que vienen a la librería a celebrarlo como siempre lo que pasa que con tres meses de retraso Lógicamente se ha notado falta de ventas como en todos los comercios de la ciudad y de España pero no hay más remedio que remontarse hay que estar al pie del cañón y tenemos que seguir adelante pues en contacto siempre con nuestros clientes no perder ese contacto y bueno y seguir pues con la tarea diaria de siempre Se está vendiendo esa literatura de intriga policiaca de espionaje como por ejemplo pues mira tenemos a Joel Dicker que está casi en los número uno con el enigma de la habitación 622 con respecto al ensayo un libro maravilloso es El infinito en un junco va por la 13 edición ha sido premio ojo crítico de narrativa premio las librerías recomiendan y premio el mejor libro es un libro que trata sobre el origen del libro Esta mañana se ha celebrado el 38º aniversario del fallecimiento de soldado Antonio Hueto Ramos quien mientras ayudaba en las labores de extinción de un incendio en acto de servicio en las proximidades del polvorín del renegado volcó el vehículo en el que circulaba falleciendo en el acto para recordar su valentía y honrar su honor se ha desarrollado un acto militar ante el monumento erigido en su memoria en la plazoleta soldado Antonio Hueto en el cruce de las calles Enrique el Navegante y San Juan de Dios el coronel jefe de la LOG 23 Federico González Vico Muñoz ha presidido el encuentro al que también han asistido una comisión de la unidad del soldado fallecido un breve relato y una ofrenda floral han protagonizado el acto bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria Y hasta aquí el informativo de hoy muchas gracias por acompañarnos Noticias Ceuta regresa el lunes como siempre a las 8 disfruten el fin de semana ¡Suscríbete al canal!